Contrúo la luna hasta el amanecer Y ahora un bebé día a regalar el día de los que saldré Tendrás a tu hombre, pierdo o reno Tendrás a tu hombre, pierdo o reno Pero a cambio quiero, el hijo primero quiere expresar Que en su inmora, para no estar sola, poco le iba a querer No me quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? ¡Ah! 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 Llevo de la luna ¡Ah! 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 ¡Uh! Y en las noches que haya lugar, será porque niños se dejan. Y si el niño llora, vengo ahora la luna y para hacerme una cuna. Y si el niño llora, vengo ahora la luna y para hacerme una cuna. Si no me quieres ser madre, no encuentras querer que te haga mujer. Que me luma de plata, que pretende ser cerca de un niño de tierra. Ah, 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 diabo de la luna. Gracias